A pesar de que ella no tuvo a su papá, a ella eso no le golpeó y me dice, vos sos mi madre, sos mi padre. Entonces ella me enseña a ver la vida de otra forma. La historia de Xiomara es única entre tantas ejemplares. Una mujer que siempre quiso coronar su carrera como periodista y su vida como madre. A pesar de las circunstancias de la relación sentimental que tenía en ese entonces, tomó la sabia y acertada decisión de convertirse en madre. En realidad yo ya tenía 36 años, ya uno está maduro, ya sabe lo que quiere. Cuando yo decidí tener a mi hija, pues ya tenía conciencia de todo. Y era para mí, era un reto, era un sueño, porque ya a los 36 años uno dice, me dejó el tren. Pero encontré a alguien, me enamoré y tuve a mi hija. Ese cambio, o sea, fue para mí como una realización. Ya era profesional, ya tenía trabajo, pero yo sentía como un vacío. Y entonces opté por tener a mi hija. Como ella dice que yo soy una bendición para ella, también es una bendición para mí. Esa sería la palabra con la que yo puedo describir. Porque ella es mi todo, es lo que yo más quiero. Yo soy lo que soy ahora gracias a ella. Yo todo se lo debo a ella. Siempre hemos sido las dos y siempre vamos a ser las dos. La fuerza y el coraje es una característica propia de las mujeres nicaragüenses. Ella asumió su maternidad en la soltería con valentía. Como una super mamá, desde el primer día en que tomó a su hija en brazos, depositó todo su amor en ella. Y desde entonces no le hizo falta nada más. Yo no sé qué sería de mí sin ella. Ella, pues ahora tiene novio. Como toda persona piensa en casarse, en hacer su vida. Entonces yo le digo, bueno, pero yo le digo, yo me quedo aquí. No, es que usted va a ir conmigo. Me dice, ¿verdad? Porque ella, pues, hemos sido tan juntas que dormimos en el mismo cuarto, salimos a todos lados juntas. Entonces, pero llega un momento en que tiene que volar. Y yo le digo, no, yo estoy bien aquí. Yo me puedo quedar aquí y vos haces tu vida. Pero los dos, porque la pareja de ella ha visto a mí como a otra madre. Él me lo ha dicho. Yo lo trato, pues, bien, porque yo le agradezco que él es una buena persona. Lo veo como otro hijo. Entonces me dicen, no, cuando nosotros hagamos una vida juntos, nos vamos a ir con usted. Pero bueno, yo los dejo a ellos soñar. La verdad que yo quiero quedarme en esta casa donde ya tengo 55 años de vivir aquí. Yo vine de un año. Tengo 56. Y de aquí no quiero salir más que cuando Dios me llame. Es que yo no me miro. Toda mi vida he pasado con ella hasta dormimos en el mismo cuarto. Entonces yo le digo, cuando yo me case, yo no me encuentro en una casa donde no esté, aunque yo esté con mi esposo, pues, en un futuro. Pero a mí me gustaría llevármela porque yo siento que siempre hemos sido las dos y que de cierta manera yo le tengo que retribuir un poco de todo lo que me ha dado. Así como ella me cuidó, yo poder pasar con ella en su veje y tenerla a mi lado. Yo siento que solo yo la voy a poder cuidar y ver como, pues, nadie más. Y si ella se quedara aquí, yo siento que estaría sola. No me fue bien el matrimonio. Yo sabía que era una relación como inestable. No me casé. Pero yo misma dije, bueno, voy a asumirlo. Yo quiero ser madre. Y decidí ser madre soltera. Siempre hemos tenido buena comunicación. Ahora que estoy más grande creo que compartimos más platico con ella, nos aconsejamos, nos escuchamos. La verdad sí tenemos una relación muy, muy bonita. Y la verdad yo sí la considero como una amiga porque ella además después de regaños y lo normal de una mamá, ella siempre me aconseja, me escucha. Y yo sé que le puedo confiar mis cosas, que puedo, si tuve un mal día, desahogarme con ella porque yo sé que llegaba a estar ahí. Y aquí estamos, 20 años con ella, 20 años de mi vida que cambió totalmente. Ella es mi amiga, ella es mi confidente, ella es mi compañera. Y entonces para mí es más importante la relación de madre e hija que la relación amorosa de una pareja. Sabemos que la maternidad debe celebrarse todos los días. Hoy hacemos público nuestros mejores deseos para todas esas madres guerreras nicaragüenses. Este día es doblemente especial para Xiomara. Hoy celebramos su maternidad y su cumpleaños. Con imágenes de Daniel Díaz, Tania Rostrán. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida con anhelo. Ellas reviven la esperanza cada día, siembran luceros para no perder la vía.